y no me ya pero el feo un momento con la vida que ella con la vida con la vida nos hemos hecho ella nos hemos hecho ahora nos iremos ahí señoras y señores algo insólito un joven en Pirijay se ha traído un pez hemos extraído un cuerpo extraño de las hojas un joven en Pirijay